Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Gaming to be free Y hoy estamos jugando al It's Come Enemy Now Este es el episodio número 17, el tercero ya del día Y nada, vamos a seguir a ver que podemos hacer aquí Vale, primero tenemos un problema con este que está en un sitio muy mala situación Y no sé dónde ponerlo, sinceramente, vamos a ponerlo aquí Subimos Bueno, hay otro A ver qué hace Se va ahí al medio, vale, perfecto Y este se baja y se queda aquí Perfecto, sin disparo, pero aquí en guardia Vamos, que si baja se lo come con patatas Eh, tiene un 41%, bueno, ya que has acertado tanto, vamos a probar con suerte No me lo creo No me lo creo, es que va casi al 100%, ¿no? De acierto Vale, este sí lo voy a llevar aquí ahora Vale, ahí vemos, aquí vemos otro, vale, perfecto Eh, vamos a dejarla aquí en guardia Este... mal asunto, ¿no? Donde lo podemos mover Ya hemos visto que si lo dejamos por aquí Puede recibir mucho Y si lo dejamos aquí Por aquí hay un alien Por aquí, no sé dónde Que también puede hacer mucho daño Entonces, lo suyo Lo suyo no sé No sé qué es lo suyo Lo suyo sería llevarlo por aquí Ahí estamos Este sin duda lo voy a poner aquí Y después lo subiré aquí arriba Cuanto antes Y este... Eh... Hemos subido el otro Aquí Vale, este ya está aquí ¿Dónde lo puedo poner? Bueno, lo puedo poner aquí Y en guardia Por si sube o baja el otro Que reciba un disparo Vale Vamos a ir moviendo Con inteligencia Aquí tenemos Podemos subir hasta aquí Vale, perfecto Vale, no he visto quien me ha disparado Cuidado Vale, ahí tenemos Varios aliens Y... Me tengo que poner aquí Sí o sí Vale, entonces Con este Con este Voy a ponerlo aquí Está claro Y lo voy a poner en guardia Qué francotirador Se va a venir aquí Sí o sí Porque ya veo toda aquella zona Y lo puedo dejar ahí Sin ningún problema Y después Mirar a ver si... Bueno, desde aquí ya tiene disparo Perfecto Yo sé que aquí hay un alien, ¿no? O por aquí debe de haber un alien cerca Entonces, si me muevo aquí No vemos nada Perfecto Qué bien Qué bonito Es... Todo Y este... Eh... Puede moverse hasta aquí Vale, es que... No me fío A lo mejor el alien está por aquí Atrás ahora ¿Dónde se ha ido? ¿En serio? Ha desaparecido el alien No se ha podido mover tanto Digo yo Y este corriendo se va a poner aquí Atención, soldados Los datos indican que se aproximan fuerzas hostiles Qué raro Vale, ahí Disparo Olé, olé, olé Pero... Ah, qué lástima Pero bueno Ya me va bien Que los maten Fallado Perfecto Ahí ha caído otro Ahí hay otro Bueno Estos pequeñitos Vale Este tiene disparo El francés Tiene más puntería Que... Hombre Ya era hora que fallase, ¿no? Esto hay que decirlo Vale Es que Bajar aquí es un suicidio Ahora mismo, ¿no? Entonces tengo este un 85% Un 45% Y un 61% Vale Vamos a ver el francotirador Qué vista tiene Tiene a este con un 100% Y a este con un 88% Vamos a disparar de 88% Ahí estamos Perfecto Porque a este Tenía muy buena puntería El... El de aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué puedo hacer aquí Si yo me pongo aquí Tendré visión Es que me da miedo Que me pueda dar ese Bueno, está en guardia Encima Bueno Vale No me ha dado No me ha dado No me ha quitado cobertura Que también es muy importante Tener esto en cuenta Vamos a ver 82% Y 82% Pues vamos a darle a este Que es el que me... Vamos, hombre Que si no te le quitas dos ¿En serio? Corriendo hasta donde llega No me llega A donde quiero Pues nada Se va a quedar aquí atrás Ya lo adelantaré Y se va a quedar en guardia Sigo pensando Que me falta uno Por matar 85% Por favor No me falles No me lo puedo creer Yo tampoco No te creas, eh Yo... Yo tampoco Me lo creo mucho Vale, pero este sí Me puedo poner aquí Veo esos dos Veo este con un 77 Y este con un 95 Vamos al del 95 Por favor Vale, 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 vale Bien Y esta misión va a ser Bastante larga Yo sabía que iba a pasar Eso Bueno, me ha quitado Nada más dos Este necesita recargar ¿Sí o sí? Ahora sí que podría bajar Y ponerme aquí Vale Ya lo tengo flanqueado Bastante bien Ahí estamos Bien, bien, bien Entonces Yo por aquí Podré bajar No Tienes que bajar por estas Por lo de aquí Vale Tiraré Tres por un lado Y tres por otro Ahí estamos Voy a recargar Estoy preparado El francotirador Está claro Se debe de poner aquí Sí o sí Y va a recargar Por si acaso Vamos a ver Zen Ponte aquí Ya que hay una puerta abierta Mal asunto No odio las puertas abiertas Y este Se viene aquí corriendo No sé por qué Tengo la impresión Que este va a morir Desde que avanzan enemigos A su ubicación Ya estamos Otra vez más Vale Uno ahí ¡Ostras! Crisálidas Esto ya sí que No me gusta nada Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Eso es una buena noticia Lo que acaba de pasar Cargador vacío Eso ya no tan buena Que tenga el cargador vacío A ver ¿Quién es el que Puede venir aquí? Pero no me llega No me llega aquí Corriendo Pero aquí sí Vamos a ver El francoterador Tiene disparo Pues disparo a la cabeza 100% Ahí ¡Olé! ¡Olé! ¡Vale! Es una preocupación menos Haciendo esto Va a recargar Va a bajar hasta aquí Es que me da miedo Esta puerta Y quiero saber Lo que hay aquí ¿En serio? No ve lo que hay ¿En serio? Vale, este se mueve aquí Esto estaba claro Comandante Desactivo Ese conducto está neutralizado Pero tardaremos menos Si destruimos el resto Con explosivos El resto con explosivos Vale No sé a qué se refiere con eso Y me da muy mala espina Vale Voy a mover esta aquí Y este es el que No Ahí va uno Vale Pues este Se viene para este lado Con el francoterador Va a ir No llega Ostras Que mala suerte No había pensado en eso Yo creía que por aquí Podían saltar O por aquí Para el lado Veo que no Nada Tendrán Que ir poco a poco Este se va a quedar aquí En guardia El francoterador Se tiene que mover Y se moverá aquí Y se quedará ahí Porque voy a abrir Las dos puertas Si, si Voy a abrir Las dos puertas No penséis mal Pero creo que Será mejor Abrir las dos puertas Antes que Otra cosa Voy a curarme Con este No Cuatro a este No A ti Cúrate a ti Ahí estamos Cúrate a ti Que tienes tres Cúrate cuatro Bueno Le faltaban tres Es el cura total Se ha movido a este Pero Ahí va Me acabo de quedar Con la boca abierta Lo que acaba de pasar ¿Qué hacemos con eso? Aceptar Ahí va Qué locura Vale Correr y disparar ¿A dónde? Desde aquí A lo mejor Lo puedo ver Hay que eliminarlo Cuanto antes No ve No lo ve No lo ve Bueno Guardia Vale Este sí 88% No me falles Pero con la vida Que tiene Seis de crítico Bien Si o si Este tiene que ir Corriendo Para salvar Al Bueno Ya lo que me saltaba Que hubiese ahí Otro Vale Y me falla Falla Este se viene aquí Tiene disparo Por favor No me falles Confío en ti Muchacho ¿Me has apuntado A dónde? Vale Me envenenan al otro Esta misión Tiene muy mala pinta ¿Qué hace? Ni lo ha matado Vaya tela Bueno Vamos a esperar Disparo la cabeza Con 68% A ver cuánto le quitas ahora 9 Lo dejo con 1 No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Por el disparar aquí Pero Pensar Que esto Explota Entonces Yo espero que aquí La explosión No me afecte Porque si no Va a ser Un fail Ideal Vale No me ha afectado Pero sé que se ha abierto La puerta Tú y yo Tenemos una puerta Pendiente Me voy a mover A esta esquina 25% Va a recargar Va a volver aquí Qué remedio Se viene aquí Mirad bien El enemigo está ahí Vale Entonces Aquí hay un pequeño problema Vale pues nada Regresa atrás Atención Extraiculo Se acerca oposición Repito Se aproximan hostiles A su posición Bueno he perdido Mi pesado Una locura Vamos a ir dejando aquí Este episodio Y vamos a ver Vamos a ver Esto tiene muy mala pinta Me quedan cuatro Tengo a uno envenenado Por aquí no voy a poder pasar Eso está claro Voy a tener que regresar Para atrás Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Que lo vais a tener también Hoy Hasta que no termine esta misión No la voy a dejar Y nada Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale like Si os ha gustado Añadidlo a favoritos Compartidlo con toda la gente Que queráis Conveniente Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación Etcétera Siempre es bien recibido Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós